tendencioso 73 comenzamos bueno tú crees así es es un spin-off que será de una familia de 10 donde podemos ver a plutarco y a gabi también vamos a ver pues que deparar de ellos pues ya que será una serie enfocada en ellos junto su ajolotito vamos a ver cómo le va a esta gran serie tristes noticias en la semana pasada se fue un grande como lo fue tomás boy bueno fue un director técnico muy conocido al igual que un jugador emblemático de tigres y la selección mexicana puebla perdió su invicto hubo un clásico aburrido entre chivas y américa totalmente porque mora en el mundo del anime tendrá una especial de una hora y será enfocado en la región de calos vamos a ver cómo les va y la tendencia es el partido de la semana si hay que decirlo así américa toluca al igual de que puma remontó y está en la semifinal de la conca champions y cruz azul avanzó tú qué opinas al respecto suscríbete qué esperas del nuevo spin-off de una familia de 10 de tú crees dímelo en la bandeja de comentario suscríbete y nos vemos hasta el siguiente vídeo